Ella es una negligente, que no sabe para qué es lo que está. La molestia de los familiares de los detenidos en los calabozos de la Alpujarra es porque muchos de ellos ajustaron cuatro meses asesinados allí y ahora que hay autorizaciones de traslados, llevan a Bellavista y el Pedregal a los recién capturados. Hacemos responsables, si a ellos les pasa algo, a la doctora Diana Carmenza, directora del INPE, y le exigimos que por favor renuncie. El malestar es compartido por la Mesa de Derechos Humanos que denuncia que el problema de hacinamiento y las revueltas de hace dos días, que produjeron daños en los calabozos valorados en unos 200 millones de pesos, son responsabilidad del INPEC. La directora regional se defiende. Llevamos más o menos siete meses esperando eso. Si la señora Diana Carmenza Arrúa tuviera dignidad, renunciaría. Yo finalmente no sé si es que ellos quieren que los llevemos a la cárcel, que los saquemos de los calabozos, no hemos podido entender la dinámica, pero lo cierto es que las responsabilidades del INPEC están perfectamente determinadas en la ley. Mientras unos insisten en la renuncia de la funcionaria, ella niega cualquier responsabilidad, porque los traslados a su juicio los debe autorizar la policía, la fiscalía y la Sijín.